Música Buscando un pulcro, haciéndolo pulcro Baite folladores y sus nerucos de Goliath Y sus pitufos, retransmito el minuto a minuto del luto Muestro culto al oculto, que yo si vislumbro es un bujo Y quiero veneno como si mi cuerpo fuese eterno Y para todo el mundo es el tiempo Pero solo para unos pocos es este infierno En concreto este invierno, discreto relleno el cuaderno Siento que el corazón nos da fuerza y coraje Pero sé que cuando se rompe provoca que todo se enraje Que sintamos como propios los virajes Que llamemos amor a viajes sin equipaje La tristeza tira de mi hacia el colapso Cada día es un caso, algo amargo, largo, lapso La existencia infiere en mi, me llene, me roba y no hay más bálsamo Que hay que cuidar al amo que te da sobra Matar al bárbaro que pisa a tu páramo Lo importante no es como empiezas sino como acabas Y la vida es lo suficientemente larga El dolor me busca, he perdido la cordura En metafísicas llanuras y místicas partituras La eternidad se hace vieja aunque el tiempo no la deja La muerte no se olvida de nadie ni nadie de su moraleja Extorsiona a Dios cuando termina una letra Y si habla de amor será violenta, tenlo en cuenta Y si tengo que querer a esa zorra me trajo las venas Y si libertad es esta condena prefiero las cadenas Las cadenas mienten cada minuto por sistema Frecuencias que llegan a antenas, aviones en barrená Acorden, amor, de sabotajes, incursiones Confundido entre tantas direcciones Vivo jodido, dolido por todo lo que no ha sido Porque nada ha sido y el sufrimiento solo ha crecido La tristeza tira de mí hacia el colapso Cada día es un caso, algo amargo, largo lapso La existencia infiere en mí, me hiere, me roba y no hay más bálsamo Que cuidar el álamo que te da sombra Matar al bárbaro que pisa a tu páramo ¡Suscríbete al canal! La cuestión no es si nosotros creemos o no en Dios La cuestión es si Dios cree en nosotros Porque si no cree en nosotros Estamos jodidos No sé si me estoy explicando Y yo creo que no cree Por lo menos en mí no cree Y en ti tampoco Santa En José Mejor No tengo más, eso ya no No da igual Amador, nosotros creemos ante Que es lo que importa Ya, pero tú no eres Dios No te jodes Caldo en invierno, sangría en verano Amor y salud eterna, mis hermanos Y mis enemigos que me coman el nabo No hay plato para Judas, árbol sin resina, con clavos Heridas en los pies de caminar descalzo Que talla calzo Las tocadas en mi corazón Estas rimas son mi munición Como la luna toda persona tiene una cara oculta Lo oculto del mundo en este culto de dudas Profusa la duda, confusa cordura Perdura lo eterno, el veneno, el sufrimiento Y la muerte que acecha la dirección de la flecha Calles estrechas, llaves hechas, uniformes en la percha Vivo en el infierno, duermo con pistola y machete Si veterano, pero fui cadete No soy en muchas disciplinas, aún entre el hombre El espacio, el tiempo, el hombre, el hambre A diario me pregunto, entre cortes, por qué A menudo muero en el máximo torque He dejado temazos atrás y están atrás Palabras de este pirata que navega a la mar que se aleja del mal Seguiré haciendo rap hasta que me muera Ya me salieron canas, no alas, pero espera Estos sentimientos son como un dolor de muelas Y el dolor auto-infringido, infringido, no lo mitiga, no me consuela Ya sobrepasa el tope Digo, voy en tanque dejando atrás los bloques De parque en parque, pensando que no hay por qué El pecos labratua, el hielo nos abraza Palabrasas que perforan el cuerpo, no el alma Palabras, ganas, 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 mamá Machetes en las alas, porque solo fracasa quien ama Materializando hasta otros planos, actos diáfanos Como a caros ávaros, gramos, malos, raros Largos en el paro, bárbaros, tras el mampado Sin amparo, Dios nos da a mi lado, espero su mano ¡Hirmano! 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 ¡Yé! Marekai ¡Hirmano! Artices Infinitos 2020 ¡Hirmano! 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 En nombre de Cristo La vida, como todo se acaba Somos milicianos Que en su tumba acaban En cualquier manzana puede haber larvas, curvas helices para volar rectas que surgen que acaban La vida como todo se acaba, somos milicianos que su tumba acaban En cualquier manzana puede haber larvas, curvas helices para volar rectas que surgen que acaban Si mi mente fuese la totalidad del océano, mi pensamiento racional a campo de invierno a verano Indefinidamente en las fosas marianas, la soledad me abraza y la tristeza me acompaña Yo no sé lo que es salir de estas telarañas, me arranco a gritos las mismas entrañas El mismo ataúd que veneras es el que arañas, a mi esos hijos de puta no venden su patraña Invierno en Beirut, con los ojos como un lemur, la muerte me conoce, con ella tomo el vermú Todos los huracanes tienen nombre de mujer, frío existencial que me mantiene al margen La vida como todo se acaba, somos milicianos que su tumba acaban En cualquier manzana puede haber larvas, curvas helices para volar rectas que surgen que acaban La vida como todo se acaba, somos milicianos que su tumba acaban En cualquier manzana puede haber larvas, curvas helices para volar rectas que surgen que acaban Me he dado cuenta de como le he dado la vuelta, he evitado la reyerta, pero he creado la revuelta Están llenas de sangre estas letras, antiguas como las pesetas, como hacer casetas Ceniza, ascuas, fuego, nada, agua, hielo, piedra, caliza, la selva de cemento y velo Anhelo el ser pequeño como tu cuerpo de caramelo, soy carcelero, prisionero, reo del miedo a mi adentro La vida como todo se acaba, somos milicianos que su tumba acaban En cualquier manzana puede haber larvas, curvas helices para volar rectas que surgen que acaban ¡Ah! Estudio 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 Estoy de gala para morirme o para salir y arrodillar al mundo Que somos en esta inmensidad condenada al yugo De la insignificancia y lo efemírez de cada segundo El patrón que nos acorrala en el ahora del futuro Columpios que se siguen moviendo Con seda de oriente estoy cosiendo Y yo y mi ser se están perjudicando Estoy casi vivo, casi muerto, mi corazón está mutilado Como un chamán, influencia en el mundo de los espíritus Como un chacal, buscando a su presa con ímpetu Mi gente no me visita, en la cárcel me saca Mi amor no me hiere, sino que me sana Los aviones no pasan por encima de los polos Me drogo como una bestia en mi habitación solo A solas con todo, aunque al rededor no haya nada A deshora pero aquí estoy, con cuchillos y katanas Emociones, sentimientos, pensamientos Eligen nuestro sino que se labra en nuestro comportamiento Yo no mato a nadie, pero no rezo por todos Elijo mi camino como sus átomos el oro Estoy de gala para morirme o para salir y arrodillar al mundo Que somos en esta inmensidad condenada al yugo De la insignificancia y los femires de cada segundo El patrón que no sacó nada en el ahora del futuro La ventana fumando veneno y pensamientos El sicario asesina por dinero sin miramientos El poeta se asesina bajo su propio firmamento Porque su corazón está compuesto por inquebrantables filamentos Sin la palabra aún viviríamos en cuevas Tengo barro y pruebas bajo mis suelas Letras antiguas como las pesetas A mí eso que me vendes no me renta Aquí nunca estuvimos en venta La puta es mi clienta El camello es mi amigo La soledad es mi castigo Emociones, sentimientos, pensamientos Eligen nuestro sino que se labra en nuestro comportamiento Yo no mato a nadie pero nos rezo por todos Elijo mi camino como sus átomos el oro Emociones, sentimientos, pensamientos Eligen nuestro sino que se labra en nuestro comportamiento Yo no mato a nadie pero nos rezo por todos Elijo mi camino como sus átomos el oro Elijo mi camino como sus átomos el oro Purchase your tracks today Elijo mi camino como sus átomos el oro Elijo mi camino como sus átomos el oro Elijo mi camino como sus átomos el oro Recuerdos que juro que no sé si he vivido lo inventado La mera duda es una efímera paz para el atormentado Lo que escribí es como la noche para la pantera Llevo la misma bandera en un buque de guerra que en una pantera En la trinchera recorriéndola entera Escribiendo letras antiguas como las pesetas Soy número uno, tu número de la feria Mis mejores letras son el frío de Siberia Soy feliz con lo que tengo y no es con por mismo Vivo triste por naturaleza entre gritos transformados en logaritmos A mi me falta mis citas, a ti talento, tu eres un tornillo y un perno El frío mismo tiritado igual sea verano o invierno Reflejo en el texto con la intolerancia, tolerancia cero Lo que escribí es como la noche para la pantera Llevo la misma bandera en un buque de guerra que en una patera En la trinchera recorriéndola entera Escribiendo letras antiguas como las pesetas Reflejo en el texto con la intolerancia, tolerancia cero Lo que escribo no lo pilla cualquiera, parcero Lo que escribí es como la noche para la pantera Llevo la misma bandera en un buque de guerra que en una patera Lo que escribí es como la noche para la pantera Llevo la misma bandera en un buque de guerra que en una patera En la trinchera recorriéndola entera Escribiendo letras antiguas como las pesetas Lo que escribí es como la noche para la pantera Llevo la misma bandera en un buque de guerra que en una patera En la trinchera recorriéndola entera Escribiendo letras antiguas como las pesetas Llevo la misma bandera en un buque de guerra que en una patera En la trinchera recorriéndola entera del corazón, del alma, del espíritu, del cuerpo, de la mente. El infierno está fuera y en mí, juro que estés aquí, es un elixir, pero no está si no me paro de hundir, mil finales antes del fin, más sutil. El infierno está fuera y en mí, juro que estés aquí, es un elixir, pero no está si no me paro de hundir, mil finales antes del fin, más sutil. Es inútil intentar separar la vida de la muerte, la causa de la herida, el ensanche de la ciudad y sus calles, el hogar de sus muebles, al humano de sus adicciones, al dementes y sus acciones, al visionario sin sus predicciones. Me refugio en estas letras en este diluvio, aún navego estas tierras oscuras llenas de misterio, mastico sufrimiento a diario en este cementerio, desde el colegio con orejas, ojos y criterio, no sé cómo aún estoy así, solo sé lo que me queda de hachís, sin nombre ni Dios, cómo caí, al infierno más aterrador de chico caí. El infierno está fuera y en mí, juro que estés aquí, es un elixir, pero no está si no me paro de hundir, mil finales antes del fin, más sutil. El infierno está fuera y en mí, juro que estés aquí, es un elixir, pero no está si no me paro de hundir, mil finales antes del fin, más sutil. No sé cómo aún estoy así, solo sé lo que me queda de hachís, sin nombre ni Dios, como caí, al infierno más aterrador de chico caí, no sé cómo aún estoy así, solo no sé lo que me queda de hachís, el infierno está fuera y en mí. Espejos rotos, la erosión del odio, vivimos en un mundo estricto plástico de algún modo, murió la idea pero perdura el estoy como un soleo en el que descansa el amor propio y si algo se pierde que sea el veneno, pero es tan intrínseco al humano que ni en sueño y dile a la hoguera que haga risa en vez de fuego y cuando todos nos riamos nos matará el puto invierno, mascullarás alguna queja, ¿verdad? Y cuando todos mascullemos surgirá de nuevo otra verdad, ¿quién te dijo, hijo, que los libros cuentan la verdad? Si es la perspectiva, ¿quién al héroe volvió un criminal? Espejos rotos, la erosión del odio, perdido conectando alianzas con el puto lobo, murió la idea pero perdura el estoy como un soleo regentado por todos nuestros demonios. Nada pues que perdí y siempre ganó, aunque a veces duela siempre es sano. Nada pues que perdí y siempre ganó, aunque a veces duela siempre es sano. Aunque a veces duela siempre es sano. Yo cabrón vuelvo a traer mi sonido Pendiente de un latido, pendiendo de un hilo Mi camino desde hace no es el mismo Ando todo perdido, ya ni sepa donde tiro amigo Si miro al suelo y no veo más que mierda Si pienso en algo bueno y lo elimino No suelto prenda ni en el street poker Mi apuesta suele ser firme hasta que me tocan los cojones Oye, no vengas con absurdas disputas Pisa las conclusiones de tus actos como un hombre Que no queda nada guay echar las culpas Fíjate en tus putas mierdas y luego calle, corre No me vas a joder más, eh La importancia que te doy es cero Si vuelvo al mal o mirar de nuevo al mar sin ser sincero Llévenme al infierno Calima en esta disciplina Por enapal gasolina Sangrando en el agora por cualquier ninfa Piones como Coppola la deriva pero es una cortina En la cantina en lo alto como una gárgola Euros, dólares, libras El mundo llora y se ahogan sus lágrimas Mi vida son sátiras, ciras, áridas, ácidas Fuertes trágicas El universo son leyes, no burdas, mentiras, vertidas Heridas, hervidas, bridas, ruidas, vidas, jodidas En el sanatorio escribo como oratoria el sentido divino que nos cataloga En lo que somos hasta que al fin el tiempo nos ahoga Realidades que percibo en este universo sin sentido Cuchillos que esquivo como farolas en la ciudad que vivo Muriendo en estos versos violentos, perversos, insanos, tiranos La flor de loto en piedros, en miedros representados en cuadros Acotados en vanos fardos, mi mente en charcos con taladros Milicianos de este camino, peregrinos de esta guerra de vandros Narcos en mares con atascos de barcos Que cualquier tormenta rompe de cuajo